Hola, muy buenos días. Antony por acá otra vez. Hola, Nicolás. Nos encontramos a esta hora hoy para analizar o para seguir analizando el libro del nuevo conductor. Ayer analizamos el tema número 7, normas de circulación, que es bastante largo, bastante extenso, mucha información ahí en ese módulo. Siempre yo les digo que ese módulo requiere un poquito más de estudio, requiere un poquito más de análisis, un poquito más de lectura y normas de circulación. Igual que el módulo 5, también son módulos bastante largos, no quiere decir que los otros módulos no sean tan importantes, pero no son tan largos, no son tan extensos, ya no tienen tanta información. El día de hoy entonces nos toca un módulo que quizás no es tan largo tampoco, pero no es de los más cortos, que es conducción en circunstancias especiales. Presionamos entonces para ver el tema. Como les decía, el tema número 8, conducción en circunstancias especiales. ¿Qué aprenderemos en esta unidad? ¿Cuál es el tema importante en esta unidad? Ya son aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción de un vehículo. Se establecerán reglas básicas para la conducción con lluvia, especialmente cuando existe aquaplaning, nieve, niebla o fuertes vientos. Y también vías iluminadas de forma deficiente, como pueden ser los túneles. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer las circunstancias climatológicas adversas que podemos encontrar en las vías públicas. Establecer un protocolo de actuación al volante en caso de aquaplaning. También definir el significado de cada una de las luces de nuestro vehículo y del resto de los usuarios de las vías. Identificar qué peculiaridades conlleva conducir con un remolque y qué consejos debemos seguir. Resignar cuáles deben ser las claves de actuación en la circulación en túneles. Buenos días, Jocelyn. Entonces, vamos a comenzar con la oscuridad, ya la mala iluminación. La capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos claros. Distancias de verificación con distintos tipos de ropa. Ya, varía mucho, aunque no lo creamos, varía mucho la ropa que esté utilizando, por ejemplo, un peatón, va a depender de la distancia a la cual lo vamos a divisar o ver. Por ejemplo, con luces bajas, que son las primeras luces que nos encontramos nosotros de iluminación en el comando. ¿Alguien sabe cuánto proyectan las luces bajas hacia adelante? ¿Hasta cuánta distancia proyectan las luces bajas hacia adelante? ¿O cuánto es lo mínimo que deberían proyectar las luces bajas? Son 50 metros, como dice Catalina. 50 metros, también dice Susana. Súper bien. Mínimo 50 metros van a proyectar las luces bajas. ¿Ya? Entonces, con las luces bajas, con ropa oscura a una persona, nosotros la vamos a ver recién a 25 metros. Con ropas claras la podemos divisar a 60 metros y con ropas reflectantes, obviamente que es la ropa especial para esto, hasta 125 metros. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora con luces altas. ¿Qué son las luces altas? ¿Cuánto proyectan? ¿Un mínimo de cuántos metros proyectan las luces altas? Son preguntas de examen igual estas. ¿Cuánto es el mínimo que proyectan? 150 metros, dice ahí Catalina. ¿Qué se ve? Laura, 150 metros. Muy bien. Mínimo 150 metros proyectan las luces altas. Entonces, con las luces altas, con ropa oscura, a una persona la vamos a ver a 150 metros. Con ropas claras, a 300 metros. Y con ropas reflectantes, a 450 metros. ¿Ya? Por eso aquí cobra relevancia que nosotros debemos utilizar las luces altas en lugares de poca iluminación, como son las vías rurales, ¿cierto? Caminos rurales, caminos poco iluminados. Tenemos la obligación de utilizar las luces altas, porque si no, no vamos a alcanzar quizá a ver un peatón. Entonces, como dijimos, con ropa oscura, ropa clara, ropa reflectante, luces bajas, 25 metros, 60 metros ropa clara y ropa reflectante, 125. Luces altas, 150 metros ropa oscura, 300 metros ropa claras y 450 metros ropa reflectantes. Si realizamos este ejercicio, entonces, yo estoy conduciendo acá, por ejemplo, si yo voy con luces bajas, es porque estoy en una vía urbana o rural, si yo estoy conduciendo con luces bajas, en una vía urbana, como dice ahí Javiera, voy por una vía urbana conduciendo a 50 kilómetros por hora, que es la máxima en vía urbana, pero en realidad es como lo mínimo que la gente circula, ¿cierto? Sabemos que en vía urbana la gente nunca respeta mucho la velocidad máxima permitida y es como lo mínimo que circulan es a 50, aunque no debería ser. Ya sabemos que un atropello, por ejemplo, a más de 50 puede ser un poquito más complicado. Entonces, si yo circulo a 50, hagamos el ejercicio que este vehículo está circulando a 50, y yo, a una persona con ropa oscura, como dice acá el cuadro, lo voy a ver a 25 metros, recién voy a divisarlo a 25 metros, recién voy a reaccionar, recién me voy a percatar de esta persona a 25 metros. Si yo circulo a 50, voy a alcanzar a detenerme viendo a esta persona a 25 metros, voy a alcanzar a frenar, no dice Nicolás, no dice ahí Jesús, Javier, Emilia, Antonieta, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hacemos el cálculo rapidito, a 50 kilómetros por hora, 5 por 3 serían 15 metros mi capacidad de reacción, desde que yo reaccione hasta que comience a frenar, van a ser 15 metros, y desde que comienzo a frenar hasta que me detengo, son 25 más, porque 5 por 5, 25 serían 40 metros en total mi distancia total de detención, como dice ahí Solange, Solange Gisela, ya 40 metros también dice Solange, Solange Chífele, ya creo que se pronuncia así, su apellido, ya que siempre está ahí todos los días con nosotros. Entonces, esta persona es lo más probable que yo la atropelle, ¿cierto? Si mi distancia de detención total, Chífele, ya, Chífele, es muy probable que esta persona con ropa oscura yo no la alcance a ver, no la alcance a ver y la atropelle, ya entonces es complicado, por eso que tenemos que estar tan atentos, ya sobre todo en lugares oscuros, porque es muy probable que no alcancemos a ver gente, y si un peatón, por ejemplo, llega y cruza en un lugar no habilitado, con ropa oscura, no lo voy a alcanzar ni a ver, lo voy a ver a 25 metros y no voy a alcanzar a detenerme. Ya si una persona está con ropa clara, a 60 metros lo voy a ver, sí voy a alcanzar a detenerme, ¿cierto? Sí, como dice Jesús, sí logrará detenerse al de 60, o menos, voy a andar más o menos justo, pero es muy probable que sí alcance a frenar, y ya con ropa reflectante, obviamente tengo mucho espacio para poder verlo y detenerme en caso de cualquier cosa. Entonces, aquí está el tema, con la persona con ropa oscura en zona urbana. Y las luces altas, sabemos que proyectan mucho más, ¿cierto? Yo, por ejemplo, con las luces altas, voy a ver una persona con ropa oscura a 150 metros, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Que si yo voy con las luces altas es porque voy en zona urbana, ¿cierto? Y en una vía de dos pistas por sentido, en una zona urbana, de dos o más pistas por sentido, ¿cuál es la velocidad máxima a la cual podemos circular nosotros? En una pista de dos pistas por sentido, de dos o más pistas por sentido, 80, dice Nicolás. Es así, es a 80, en una pista en una zona urbana, de dos o más pistas por sentido, 120, dice otro Nicolás, Nicolás Jofré. Jesús dice 100, Francisca dice 100, Catalina dice 100, Félenis dice 100, Solán dice 100, Antonia dice 50, zona rural con luces altas 100. Ya, pero miren, la pregunta fue la siguiente, en una zona rural, de dos o más pistas por sentido, la velocidad máxima es 120, como dijo ahí Nicolás al principio. Si es una pista por sentido, son 100 la velocidad máxima. Ya, obviamente siempre y cuando no haya otra señal que diga lo contrario. Suponiendo que no hay ninguna señal que diga lo contrario, y esta calle sea de dos o más pistas por sentido, yo puedo llegar a ir a 120 kilómetros por hora. A 120 kilómetros por hora. Imagínense, voy con las luces bajas. Imagínense, voy con las luces bajas y esta persona lo veo a 25, o sea, ni siquiera lo voy a alcanzar a ver, voy a sentir el golpe, voy a sentir el, lamentablemente, lo voy a atropellar. ¿Ya? Y si voy con las luces altas a 120 kilómetros por hora, sacando la cuenta, sacando la primera cifra que es 12, 12 por 3, ¿me ayudan ahí? 12 por 3, 26, no, 36. 36, la capacidad, la distancia de reacción serían 36, ¿cierto? 36, y la de frenado, ¿ya? 12 por 5, 12 por 5, 60, ¿cierto? 12 por 5, 60, son 86, como dice Solange y Cérez, ¿ya? O sea, con luces altas, yo lo voy a alcanzar a ver, ya las luces altas son mucho más potentes y voy a alcanzar a ver incluso a una persona con ropa oscura, por eso la importancia, 96, 16 Solange, 96 metros, menos, el tema de matemáticas siempre hay que volver a revisar porque uno se puede equivocar, ¿cierto? Son 96 metros, o sea, lo alcanzo a ver, si voy a 120, lo alcanzo a ver a 50 metros, ¿ya? Lo alcanzo a ver a 50 metros, pero si voy, imagínense, con luces bajas, no lo voy a alcanzar a ver a 25 metros, ya no, o sea, lo voy a ver a 25 metros y no voy a alcanzar ni siquiera a dejar de acelerar, o sea, no voy a alcanzar ni siquiera a tocar el freno, y eso va a ser fatal, obviamente, para el peatón, ya, por eso es importante no bajar las luces siempre y cuando venga otro vehículo, por ejemplo, detrás de nosotros, que esté proyectando también con sus luces hacia adelante y ya no empiece a adelantar, o también cuando me cruzo con otro auto, ahí también tengo que bajarla un instante para no encandilarlo, pero luego tengo que encenderla inmediatamente para tener una buena visibilidad, ya obviamente, ya con ropas claras a 300 metros y ropas reflectantes a 450, ya voy a estar un poquito más holgado, ya, pero lo importante es esto, por ejemplo, acá en zona urbana es donde nosotros, menos porque la gente piensa que el estar bien iluminado, yo soy 100% visible y no es así, cuando se deben encender las luces del vehículo para poder ver y ser vistos, esto es importante, las luces no solamente se encienden para poder ver, es para poder ver y ser vistos, desde 30 minutos desde la puesta del sol y hasta 30 minutos antes de su salida y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. En zonas urbanas, las luces obligatorias son las bajas, y en zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas. Lorena Rojas dice, profe, excelente servicio, solo ingresé para contarle que acabo de aprobar la prueba teórica con 37 puntos, entraba a las clases grabadas y hacía muchos test. Felicitaciones, Lorena, agradezco mucho que hayas pasado tu examen, felicitaciones, espero que te vaya súper bien también en el examen práctico y obtengas tu licencia de conducir lo antes posible si es que no lo aprobaste ya. Y bienvenida al mundo de la conducción y a disfrutarlo obviamente, pero siempre con responsabilidad, espero que el aprendizaje sea significativo obviamente y que dure en el tiempo también. Así que, muchas felicitaciones. Como les decía, en zonas rurales o caminos las luces obligatorias son las saltas y ahí entre paréntesis dice, recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. También cuando alcanzamos a otro vehículo desde atrás también tenemos que bajar las luces porque si no lo vamos a encandilar a través de los espejos retrovisores. Importante, no bajes las luces cuando se encuentre con peatones. Ya no tenemos que bajar las luces cuando nos encontremos con peatones. En vías interurbanas siempre deberá llevar las luces encendidas. En autopistas o carreteras o autovías siempre tenemos que llevar las luces encendidas. Cuando lo adelanten proporciona que lo adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo. O sea, cuando el vehículo aparezca paralelo al lado mío yo recién tengo que bajar las luces porque ya sus luces ya están proyectando hacia adelante las luces de él entonces ya no es necesario llevar las mías y las apago para evitar encandilarlo a través del del espejo retrovisor. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía por ambos para ambos durante el adelantamiento. ¿Ya? Recuerde no cambiar el color de sus luces estas deben ser blancas o amarillas no pueden ser de otro color. Es importante saber que cuando llevamos carga siempre debe ser instalada de forma equilibrada en el vehículo. Si lleva carga pesada en la parte posterior puede variar la proyección de las luces el volante tiende a ponerse más liviano. Si yo pongo mucha carga en la parte posterior en la parte trasera del vehículo se me va a levantar la parte delantera obviamente y las luces altas quizás van a proyectar un poco más arriba lo mismo que las bajas. dice profe ¿Por qué no se deben bajar las luces cuando se encuentra con peatones? Por lo mismo porque por ejemplo como decía hace un rato yo voy a imagínense con las luces bajas voy a ver recién al peatón a 25 metros ¿Ya? ¿Por qué nosotros bajamos las luces? Para evitar encandilar al conductor si viene en el otro auto ¿Cierto? Podemos producir una pequeña ceguera temporal que dura como un segundo o dos segundos que para el automovilista si es puede ser crítico un automovilista que tenga una ceguera temporal de uno o dos segundos puede causar un accidente grave ya sabemos que en uno o dos segundos obviamente nosotros vamos a avanzar muchos metros obviamente yo en un segundo si voy a 70 kilómetros por hora puedo avanzar hasta 20 metros ¿Cierto? Eso no va a pasar en un peatón no va a pasar en un peatón entonces es necesario bajar las luces por ejemplo si al peatón yo lo llevo a encandilar un poco no le va a afectar tanto porque al final el peatón está parado está caminando no está conduciendo un vehículo ya es más que nada por eso sería innecesario bajar las luces altas con un peatón ya si a él por ejemplo le llega a molestar un poco la luz va a ser no va a influir mucho en su caminata o en que él esté detenido ahí para un automóvil sí va a ser sí va a ser notorio este caso ¿Ya? Dice durante el día en zonas rurales igual son obligatorias sí pero igual deberíamos encender las luces bajas en zonas rurales durante el día más que nada para ser visto y esto también dice cuando estacione en una vía pública sin alumbrado ya encienda las luces de estacionamiento para facilitar ser visto por los demás ya la luz de estacionamiento es la primera luz que nosotros nos encontramos en el comando antes de la luz baja hay una pequeña luz que esa luz por ejemplo no proyecta hacia adelante no ilumina solamente nos hace visibles ya es una luz tenue que solamente marca nuestra posición la parte de adelante con dos luces amarillas o blancas y en la parte trasera con dos luces rojas ya esa luz va a permitir que los otros conductores nos vean esas las vamos a utilizar cuando nosotros nos estacionemos por ejemplo en un lugar sin alumbrado en una parte rural por ejemplo por alguna emergencia tenemos que dejarla encendida para que los otros conductores nos vean y si ha sufrido alguna falla es importante que instale con anticipación el triángulo para casos de emergencia si su sistema eléctrico funciona encienda también las luces intermitentes de emergencia la luz de advertencia peligro que son este triángulo rojo que nosotros nos encontramos ahí en el tablero que enciende las cuatro intermitentes a la vez ya luz de advertencia si cambia luces bajas por un momento en las curvas y cambios de rasante podrá descubrir peatones u otros obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario Nicolás me pregunta ¿cuál es la diferencia entre luz de advertencia y luz de estacionamiento lo que está explicando recién? la luz de estacionamiento o luz de posición es una luz tenue por ejemplo proyecta dos luces hacia adelante que no iluminan ya dos luces blancas hacia adelante que aparecen del mismo del mismo foco donde donde tenemos las luces bajas y altas pero es una luz muy tenue que como les digo no proyecta iluminación hacia adelante solo nos hace visibles y dos luces traseras rojas que también obviamente no van a iluminar hacia atrás solamente nos van a hacer visibles la luz de advertencia son los cuatro intermitentes juntos ya son los cuatro intermitentes juntos cuando cuando nos encendemos esa es la luz de advertencia peligro y se activan de botones distintos obviamente la luz de estacionamiento se activa junto con las luces de bajas y altas en ese mismo comando siempre la encontramos y la luz de advertencia está siempre un botón rojo con un triángulo ese se presiona y se encienden los cuatro intermitentes a la vez esas son las diferencias no son las mismas por ejemplo la luz de advertencia no es una luz de estacionamiento como dice la palabra es una luz de advertencia a mi esa luz no me sirve para estar estacionado esa luz sirve para advertir a los otros conductores mi presencia o que yo tengo algún problema que estoy detenido en la vía etcétera las luces de otros vehículos al conducir en la oscuridad es importante que usted sepa reconocer a través de las luces los distintos tipos de vehículos con los que nos podemos encontrar vehículos motorizados de cuatro más ruedas en la parte delantera tienen dos focos que proyectan luces altas y luces bajas dos luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje ahí están están distintas las luces destellantes de viraje sirven como señalizadores cuando vamos a virar o a la par son las luces de advertencia peligro la luz de estacionamiento es otra y en la parte trasera proyectan dos luces de estacionamiento dos destellantes de viraje dos de retroceso dos luces rojas fijas dos de freno y una luz que ilumina la placa patente y casi todos los vehículos cuentan con una tercera luz de freno que estaba en el centro la parte superior en el centro que es la tercera luz de freno es importante reconocer las luces de freno del vehículo que va adelante nosotros porque nos van a servir para saber para reaccionar cuando el vehículo de adelante frene les voy a mostrar el icono de luz de estacionamiento para que ustedes lo reconozcan ese es no sé si se alcanza a ver esa es la luz de estacionamiento ya para que usted por ejemplo ahí hay un comando de luces ahí están apagadas ¿cierto? yo activo la primera en la luz de estacionamiento así se ve la que sigue es la luz baja que proyecta por ejemplo un foquito con las luces diagonales hacia abajo y la luz alta son las luces esas mismas líneas son horizontales son derechitas ya esa es la luz de estacionamiento yo ahora les voy a mostrar la luz de advertencia de peligro ya esa es la luz de advertencia de peligro siempre está así si se fijan hay muchos botones distintos pero siempre tiene este triángulo rojo ya esa es la luz de advertencia de peligro la que enciende los cuatro intermitentes a la vez ya son dos luces que la confundimos mucho ¿cierto? porque mucha gente esta luz cuando se estaciona la enciende pero no es una luz de estacionamiento es una luz de advertencia para advertir a los otros conductores que yo me voy a detener porque me voy a estacionar ¿cierto? porque voy a dejar un pasajero etcétera porque estoy en pana porque pasa algo más adelante voy a tener que frenar de golpe para muchas cosas yo puedo advertir con estas luces son dos cosas distintas ¿ya? pero ya quedado claro eso esa diferencia entre esas dos luces ya vamos entonces hablamos de los vehículos motorizados de cuatro ruedas cuáles son las luces que tienen y los vehículos de carga y locomoción colectiva dice que llevan además dos luces amarillas frontales en ambos extremos de la parte superior de la carrocería o sea arriba arriba siempre van a llevar dos luces amarillas ya que indican el ancho y la altura de este vehículo es más que nada para saber que es un bus o es un camión ¿ya? para que nosotros reconozcamos de lejos que es un vehículo grande también pueden llevar luces rojas en los extremos de su parte trasera motocicletas y motonetas en la parte delantera tienen un solo foco que proyecta luces altas y luces bajas y en la parte trasera luz roja fija luz de freno y dos luces destellantes de viraje triciclos y bicicletas dicen que en la parte delantera deberían un farol que proyecte una luz frontal y en la parte trasera una luz roja fija y los vehículos de tracción animal también deberían llevar luces ¿cierto? dicen que deben llevar un farol en la parte delantera de cada uno de los costados que sobresalga de su estructura y que proyecte una luz blanca hacia adelante y una luz roja hacia atrás tenga presente que todas las luces de los vehículos proyectan hacia adelante son blancas y amarillas y las que proyectan hacia atrás son rojas con excepción de la de retroceso que es blanca y la de viraje trasera que pueden ser rojas o amarillas también mayormente son amarillas ya en muy pocos vehículos vehículos americanos vehículos gringos son rojas pero la mayoría son amarillas las de de viraje o intermitente antonio me pregunta y se cambian solas no se cambian solas nosotros debemos cambiar las luces ya lo único algunos vehículos tienen por ejemplo el sensor de luces que cuando se oscurece se encienden las luces bajas automáticamente ya pero de cambiar de luz baja a luz alta eso tenemos que hacerlo nosotros mismos dice que al conducir por zona urbana que posee alumbrado público usted no debe llevar a encendiar las luces altas en estos lugares cuente siempre con el hecho de que los peatones ciclistas niños y otros usuarios no siempre son lo suficientemente visibles además actúan como si fuera de día creyendo que se les puede ver muy bien con la luz de las luminarias en estas circunstancias es necesario que usted ponga atención especial ya que puede resultar difícil descubrir a tiempo a estos usuarios no no se apagan solas las luces solan chifl me ha dicho que era chifl se me olvida cómo se pronuncia su apellido pero no no se apagan solas solan ya tenemos que apagarla nosotros pero me están hablando de qué tipo de luces por ejemplo la única luz que se devuelve sola chifl la única luz que se devuelve sola es el intermitente ya nosotros señalizamos hacemos el viraje si nosotros giramos el volante más de media vuelta vuelve solo el intermitente la única luz que se apaga sola ninguna otra ya es la luz de de viraje incluso incluso cuando hacemos cambio de pista nosotros no alcanzamos a girar más de medio volante y no se apaga solo el intermitente tampoco que tenemos que apagar nosotros conducir con carga dice una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad del vehículo por lo tanto no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales ya por ejemplo si yo conduzco con carga muy pesada mi auto si no sé lo cargo quizás se suben cinco personas llena la maleta con carga pesada la conducción va a ser distinta ya eso tenemos que tenerlo claro con vehículos livianos o vehículos vacíos versus vehículos con carga cambia mucho la conducción la aceleración será más lenta va a costar más moverlo y la distancia para detenerse va a aumentar también me va a costar un poco más frenarlo sobre todo en bajada si yo voy bajando una cuesta con vehículo con carga ojo ahí ya encontrará que se ladea más en las curvas y necesitará más espacio para adelantar con una carga pesada en la parte posterior de su vehículo sentirá el volante más liviano y el vehículo tenderá a girar más de lo esperado también puede salirse de foco los faros delanteros con una carga pesada en la parte delantera tenderá a girar menos un porta equipaje en el techo o un pequeño remol que le permitirán una distribución más uniforme de la carga al poner la carga en el interior de su vehículo no obstruye la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor nunca lleve objetos duros con puntas o pesadas en el estante de atrás ya que con un pequeño choque o una frenada brusca pueden transformarse en verdaderos proyectiles ya recuerden que ahí con la fuerza la fuerza que produce esto no sé una llave o algo así puede transformarse en un verdadero proyectil así que esto siempre tienen que ir las cosas bien ajustadas ya no llevar objetos sueltos al llevar carga extra la presión y el tamaño adecuado de los neumáticos es muy importante para su seguridad es probable que los neumáticos necesiten más aire y quizás sean de mayor tamaño consulte para ello el manual de su vehículo y o a quien se lo vendió dice una pregunta dice profe hay algunos autos que uno presiona suave la palanca de la luz de cruce y titila como 5 segundos y se apagan claro no alcanza a hacer el click si uno por ejemplo si hace el click obviamente queda ahí pero si uno solamente lo presiona da como 5 claro como dice ahí titila como 5 veces y se apaga eso lo podemos utilizar como para cambio de pista ya lo podríamos utilizar como para cambio de pista pero si ya conecta y hace el click tenemos que apagarlo nosotros como decíamos acá a mayor carga tenemos que poner un poquito más de aire ya eso también está obviamente en el manual del vehículo o también cuando nosotros abrimos la puerta en el pilar aparece ahí cuánto aire tenemos que ponerle a los neumáticos cuando llevamos carga carga pesada controle la sujeción de la parrilla procure que la carga no pueda desplazarse al frenar al girar o acelerar sujetándola firme si cubre la carga con una lona considera el efecto el viento producido por la velocidad no sobrecargue la parrilla tenga en consideración la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo ya yo puedo ponerle a mi auto una parrilla súper firme pero también tengo que tener en cuenta la resistencia del techo recordemos que los autos por ejemplo particulares no son de carga entonces el techo no es para carga yo le puedo adaptar una parrilla pero tengo que tener en cuenta cuánto aguanta el techo el vehículo también ¿ya? y vamos a hablar ahora de la conducción con remolque sabemos nosotros que la licencia de clases B nos permite conducir un remolque ¿cierto? un remolque liviano ¿qué característica por ejemplo? ¿qué peso no debe exceder el remolque? ¿hasta qué peso puede tener este remolque? ¿alguien sabe esa respuesta? ¿cuál es el peso máximo que tiene que tener el remolque? setenta y cinco kilos sietecientos cincuenta kilos dice Solange un remolque es lo mismo que una casa rodante puede ser puede ser parecido es que una casa rodante un tipo remolque ya pueden ser muchas cosas puede ser un remolque de carga una casa rodante como le digo es un tipo remolque ¿cuál es el peso máximo setecientos cincuenta kilos dice la máxima Marisela dice hasta tres mil quinientos kilos ya lo que dice bueno las respuestas que están dando son correctas pero para otra pregunta no para la que estoy haciendo yo ¿ya? por ejemplo el peso bruto vehicular remolque más unidad motriz no debe pasar los tres mil quinientos kilos ¿ya? eso es eso es correcto ya que entre el auto y el remolque no superen los tres mil quinientos kilos los que dicen setecientos cincuenta kilos esa respuesta es correcta pero para otra pregunta por ejemplo ¿cuándo el remolque tiene que tener freno de inercia y freno de emergencia? ¿cuándo es el peso es superior a setecientos cincuenta kilos el peso del remolque? ya pero la pregunta mía fue ¿cuál es el peso máximo que tiene que tener el remolque? y el peso máximo del remolque es el que no tiene que exceder el peso de la unidad motriz ya por ejemplo si la unidad motriz que es el auto pesa mil quinientos kilos el remolque no puede ser más de mil quinientos kilos no puede nunca exceder el peso del remolque al peso del auto de la unidad motriz del que lo tira ya esa era la pregunta los que dijeron tres mil quinientos kilos claro siempre que el peso total no supera los tres mil quinientos kilos o sea entre remolque y vehículo ya pero el peso del remolque no debe superar la unidad motriz no debe superar el peso del auto y si el remolque tiene una capacidad de carga superior a setecientos cincuenta kilos estos deben llevar frenos de inercia ya o frenos de emergencia que funcionan con el mismo peso del remolque además debe llevar un freno de emergencia que en caso del remolque se desprenda el vehículo se frene automáticamente ya ¿quido claro eso? recuerden el remolque nunca debe ser más pesado que el auto en conjunto nunca pueden superar los tres mil quinientos kilos porque obviamente la clase B dice que yo puedo conducir vehículos hasta tres mil quinientos kilos ¿cierto? y después si el remolque pesa más de setecientos cincuenta kilos debe llevar frenos de inercia y frenos de emergencia ¿ya? así que eso sería con el remolque y eso obviamente conducir con remolque también es un poco más complejo ¿cierto? llevamos peso atrás tenemos que hacer los virajes un poquito más amplios mirar mucho los espejos de retrovisor incluso se recomienda instalar espejos adicionales y saber que si el remolque empieza a zigzaguear lo que no debo hacer es dejar de acelerar ni frenar tampoco solamente quitar el pie del acelerador y esperar que el remolque nuevamente se centre dice antes de comenzar a conducir controle que el remolque esté bien que la carga esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea correcta la esfera es esto de al centro y así por ejemplo yo pongo mucho peso adelante el remolque se va a ir hacia abajo y me va a levantar el vehículo desde atrás que el remolque vaya bien enganchado que las conexiones y luces y frenos estén bien enchufadas que todas las luces funcionen y estén limpias que el freno de estacionamiento el remolque esté suelto que las patas y las ruedas de apoyo estén sujetas y atornilladas que los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados y que el sistema de frenos funcione ya ahí por ejemplo se ve una persona que instaló más espejo un espejo adicional ya porque obviamente llevamos un vehículo más largo al conectar el remolque ya nuestro vehículo ya no es no tiene el mismo largo entonces tenemos que estar pendiente de la cola del remolque cuando hacemos viraje un poquito más complicado como les decía sobre todo estacionamiento en reversa alguna vez si les toca estacionar un remolque en reversa eso es un poquito más complicado Jesús me hace una pregunta dice profe consulta con licencia clase B se puede conducir un furgón un furgón de pasajeros que tenga más de nueve asientos para los pasajeros no lo puede conducir ya si es un furgón que tiene hasta nueve asientos y siempre y cuando no esté prestando un servicio de locomoción colectiva lo puede conducir si un vehículo particular de hasta nueve asientos sea furgón o no sea furgón lo puede conducir si no no se puede si por ejemplo si este furgón tiene siete asientos nomás pero está prestando un servicio de locomoción colectiva no lo puede conducir porque usted puede conducir solamente vehículos particulares y si este furgón tiene 12 asientos aunque no sea de locomoción colectiva no lo puede conducir si es un furgón de carga no puede exceder los 3.500 kilos por ejemplo estas camionetas que son super grandes que parecen casi camiones no cargan más de 3.500 kilos ya no superan los 3.500 kilos porque esas camionetas cargan creo que cargan como 1.500 kilos más el peso del vehículo, la tara no alcanzan a sobrepasar los 3.500 entonces los puede conducir fácilmente con la clase B igual que estas camionetitas que son las Kia Frontier los Hyundai Porter que son como estos pequeños camioncitos tampoco cargan más de esos cargan creo 1.700 kilos más lo que pesa el vehículo no alcanza a superar los 3.500 kilos por ende también se pueden manejar con clase B ya recuerden que ahí tenemos dos ramas la carga y el transporte pasajero clase B solamente vehículos particulares hasta 3.500 kilos conducción en autopista ya dice que en autopista y autovía los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras cierto se lo tenemos claro por lo tanto tienen que tener que pensar un poco más rápido especialmente importantes cuando utiliza los espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos ya en la autopista yo tengo que estar muy atento hacia adelante que va a ser el vehículo que está saber dónde voy a salir saber dónde voy a entrar por ejemplo usar mucho los espejos si voy a hacer un cambio de pista por ejemplo tengo que tener en cuenta que el vehículo que viene al lado mío viene a gran velocidad igual que yo entonces tengo que mirar el espejo y hacer la maniobra mucho más seguro cuando vaya a circular por una autopista asegúrense también de que su vehículo pueda desarrollar velocidad adecuada ya si su vehículo por ejemplo está con algún y tenga la precisión correcta en los neumáticos y el suficiente combustible agua y aceite para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio ¿me escuchan ahí? verifique que los paradises espejos y luces y focos estén limpios ¿todo bien? ¿se escucha bien? ok planifique su viaje dice sepa dónde va a entrar a la autopista y dónde la va a abandonar eso tenemos que tenerlo claro yo por ejemplo no puedo ir por la pista al centro y ver que más adelante tengo que salir y me pillo con la salida encima no puedo llegar y cruzar me tengo que tenerlo súper planificado en autopista es un poquito más complicado ya al ingresar a la autopista tenemos que utilizar la pista de aceleración ya usted debe permanecer el de esta pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permite incorporarse a ellos con seguridad los que circulan por la autopista tienen prioridad en caso de no encontrar esta brecha deténgase hasta que se produzca o sea yo cuando estoy ingresando a la autopista me incorporo a la pista de circulación a la pista de aceleración tomando velocidad obviamente cuando encuentre yo el espacio me me incorporo si no encuentro otro espacio tengo que llegar al final y detenérmelo ya ahí yo pierdo preferencia obviamente los que circulan por la autopista también tienen que tratar de facilitar el ingreso de las personas que van incorporándose no siempre sucede pero debería ser así ya los que circulan por la autopista siempre tienen prioridad en caso de no encontrar como dice ahí deténgase en autopista por ejemplo existe la regla de los tres segundos que es imprescindible cuando se conduce a altas velocidades ya como lo que estuvimos hablando ayer que yo fijo mi vista en un punto fijo cuando pasa el vehículo que está adelante comienzo a contar mil ciento uno mil ciento dos mil ciento tres si yo paso antes de terminar de contar mil ciento tres porque voy muy cerca al vehículo que va delante mío entonces yo bajo un poquito la velocidad no debemos detener una autopista menos que se produzca una emergencia o se lo solicite un carabinero nunca olvidemos esta secuencia espejo señalización maniobra ya yo no puedo llegar y maniobrar si es que no he señalizado y mucho menos si no he mirado tenga especial cuidado durante la noche y cuando hay escasa visibilidad ya que en tales circunstancias es más difícil apreciar velocidades y distancia siempre deberíamos circular por la vista derecha a menos que vayamos sobrepasando a otro vehículo debe sobrepasar a otro vehículo solo por la izquierda si sobrepaso una motocicleta debe dejar un espacio lateral de seguridad no utilice la verma para circular y las señales de tránsito están para protegerlo para protegerle respételas haga que haga lo que éstas le indican y conduzca con cuidado cuando le advierten un peligro y ahí para salir de la autopista también a menos que las señales le indiquen que la pista lo lleva directamente fuera de la autopista usted deberá abandonar la pista siempre por la vía lateral derecha miren las señales que le informan acerca de su salida y ubíquese con anticipación en la pista del lado derecho señaliza a la derecha y disminuye su velocidad cuando sea necesario la pista de desaceleración para salir de la autopista se distingue por líneas segmentadas más anchas de lo normal ya y recordemos que al salir de la autopista nuestra mente se acostumbra un poco a la velocidad entonces al bajar de la autopista muchas veces podemos pensar que vamos más lento de lo que en realidad vamos nosotros podemos pensar que vamos a 50 pero en realidad vamos a ir 80 así que ahí en ese momento tenemos que apoyarnos un poco más del velocímetro y conducción en túneles ya dice que la construcción de autopista urbana ha significado también que hoy en día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos un correcto comportamiento en ellos supone adaptar adicionalmente algunas precauciones obviamente hay que tratar de no quedar detenidos en los túneles si no va con las luces encendidas hay que encenderlas siempre al ingresar al túnel quítese las gafas si ya ha puesto algunos lentes por ejemplo cierra su ventana y ponga en funcionamiento el sistema de ventilación esté atento a las señales de mensajes variables que existen mayormente están arriba en la parte de arriba en el túnel señales variables digitales ¿cierto? tenga cuidado con la presencia de charcos causada por goteo de agua que se filtra si se produce un taco encienda sus luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad con un vehículo que va adelante aunque circule despacio esté parado apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido y ahora vamos a hablar un poquito de conducción en condiciones climáticas adversas como la lluvia por ejemplo ya acá por ejemplo ¿cuál sería el principal error que vemos aquí en esta imagen? ¿alguien podría notar algún error en esta imagen? con lluvia porque está lloviendo la distancia entre autos dice Antonia muy cerca de nosotros dice Nicolás excelente la distancia sabemos que la distancia con lluvia debería ser mucho más o sea el doble las luces apagadas de algunos vehículos también por ejemplo ahí la Ford luego la luz es apagada ¿ya? los autos están muy cerca están todos muy juntos muy cerca por eso que vemos tanto siniestro tanto choque con lluvia porque la gente no aumenta la distancia sabemos que calzada mojada obviamente tenemos menos adherencia del neumático con la calzada y no vamos a tener el mismo frenado que tenemos con la calzada seca y eso tenemos que tenerlo claro sobre todo cuando recién empieza a llover tenemos que reducir la velocidad cuando comienza a llover estas primeras gotas son las más peligrosas puesto que se mezclan con el polvo el aceite que pudiera haber en la carretera ya todas estas partículas todo lo que va quedando arriba de la calzada por ejemplo el mismo tema de los neumáticos el polvo el aceite que van botando los vehículos los fluidos con la primera lluvia se mezclan con el agua y crean una especie de jaboncillo y esto hace que el vehículo tenga cero adherencia con la calzada ¿ya? recuerde siempre tener los neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener una buena adherencia para secar los frenos cuando existe mucha lluvia se realizará de manera progresiva y bombeando el pedal de freno cuando yo paso después de un charco por ejemplo debo bombear de manera suave el freno para ir secándolo es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos al doble eso es súper importante ¿ya? el aquaplaning o hidroplaning es cuando el vehículo pasa por un charco y este pasa por sobre el agua sin tocar la calzada o sea cuando yo por ejemplo esto se ve harto en velocidad de alta en autopista por ejemplo cuando porque en autopista ya cuando llueve mucho igual se juntan charcos ¿ya? entonces si yo por ejemplo voy a llegar a un charco de agua donde hay mucha agua posada debo bajar la velocidad quitar inmediatamente el pie del acelerador y ojalá pasarla con el vuelito nomás para evitar esto para evitar que el vehículo por ejemplo el neumático no va a tener adherencia y puedo perder el control del auto yo por ejemplo si freno ahí imagínense puedo perder un control se me puede girar el vehículo para cualquiera de los dos lados este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad medida que debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos compruebe con frecuencia durante la marcha que los frenos están respondiendo porque al mojar se pierde la eficacia y hay que ir secándolos para ello sin ánimo de frenar pise ligeramente y suave el freno en forma repetida el pedal de freno efecto bombeo ¿ya? frene con suavidad progresivamente y a pedaladas cortas no de manera brusca ¿ya? porque ello puede provocar el bloqueo de las ruedas y el vehículo se deslizará sobre ellas como si fueran patines este efecto no se produce cuando el vehículo cuenta con freno ABS aumente su distancia con el vehículo que va adelante y reduzca la velocidad vamos a ver ahí por ejemplo dice la cuál es la finalidad de estos surcos de estos dibujos y es para ir evacuando el agua que queda aquí ¿ya? esa es la finalidad del surco del neumático depende del tipo de neumático y de la profundidad de esta cantidad de agua claro y por ejemplo si nosotros nos produce algún aquaplanning tenemos que mantener la calma en todos momentos obviamente sujetar bien el volante y no acelerar ni frenar ahí por ejemplo si no les queda claro pueden ver este videito y se produce y lo explica súper bien ya es un poco largo así que eso es el aquaplanning Antonio entonces cuando nosotros pasamos por el vehículo y las ruedas pierden contacto con la calzada por los charcos de agua o sea como que las ruedas pasan por encima del agua y no tienen contacto ¿hay una pregunta que habla sobre la profundidad de esas líneas de los neumáticos? sí lo mínimo es 1.6 milímetros y lo recomendado es 3 milímetros ya también tenemos la nieve ¿ya? la nieve que es un poquito menos común acá pero también podemos verlo ¿cierto? también los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse con el polvo y el aceite es importante manejar en cámara lenta ¿cierto? con nieve con nieve y con hielo yo no puedo conducir rápido ya es demasiado riesgado utilizar una marcha alta puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen evite los cambios de marcha cuando entre en una curva y evite pisar el freno medidas que debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos como norma general cuando hay nieve conduzca lentamente y de forma suave como en cámara lenta sin movimientos bruscos en la dirección ni cambios de marcha repentinos los frenos acelerador y en bragui palanca de cambio y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad compruebe con frecuencia la eficacia de frenos aumente la distancia de seguridad respecto al vehículo que va adelante en un pavimento repaladizo su distancia de tensión es mucho mayor que en condiciones normales ya sabemos que por ejemplo con mucha nieve tenemos que utilizar cadenas ¿cierto? para mejorar la adherencia al neumático y el hielo también tenemos acá que esto es más común sobre todo este invierno que ha sido súper frío ¿cierto? el hielo reduce e incluso elimina la adherencia de la carretera existiendo grave peligro de deslizamiento ¿cuándo y dónde es más probable que una calzada esté repaladiza? en los días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse ¿ya? los puentes también pueden disimular partes heladas sus superficies tienden a congelarse mucho antes que la del resto del camino si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera como si flotara ello indica es un indicio que debe tener en cuenta también usted puede verificar que la calzada esté con hielo sin arriesgarse frenando de forma suave mientras conduce lentamente medidas que debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento lo expuesto anteriormente como para el caso de la nieve es igual de aplicable en cuanto a la circunstancia con hielo hay que resaltar que cuando la calzada está helada la distancia de frenado puede aumentar diez veces por encima de lo normal imagínense o sea mi distancia de frenado puede aumentar diez veces con hielo o sea puedo tener nula adherencia por lo que se impone circular a mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad evitando frenar ya miren por ejemplo para conducir con hielo con nieve con cualquiera de ese tipo de circunstancias no hay una forma no hay una forma de decir no tú conduce normal hace esto y puedes conducir normal con hielo no 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 existe ya la única manera por ejemplo de conducir con hielo con nieve de manera segura es bajando la velocidad bajando la velocidad y aumentando la distancia ya aquí dice por lo que impone circular la mayor distancia que va adelante y reducir la velocidad evitando frenar y acelerar como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan para conducir sobre un pavimento seco y limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o bien circulando con cadenas en el caso de nieve ya y la niebla también dice que también es complicado el otro tema la niebla dice que la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover no sé si alguno de ustedes alguna vez ha pasado por una niebla demasiado espesa yo he ido por nieblas por ejemplo que no se alcanza a ver nada hacia el otro lado pero lo que es nada si a dos metros uno no alcanza a ver y ahí la única forma es bajar la velocidad y ir demasiado atento ya no existen unas luces mágicas que a mí me elimine la niebla ya no existe los neblineros que van a hacer por ejemplo van a proyectar hacia abajo hacia la calzada para yo estar un poquito más atento a la calle ya las luces bajan lo mismo ya pero no hay unas luces por ejemplo mágicas que a mí me elimine la niebla no hay la niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente pueda ver medidas que pueden adoptar para mejorar la visibilidad y adherencia lo respecto anteriormente al referirnos a lluvia y nieve puede ser también aplicado en los casos de niebla además debe recalcar que si es importante ver también lo es importante lo es que sea importante oportunamente visto por los demás conductores ya mantenga encendidas sus luces bajas estas al proyectar directamente hacia el suelo se ven más y mejor no conviene utilizar las luces altas porque al proyectarse paralelas sobre la calzada las diminutas gotas de agua y partículas en suspensión no se dejan penetrar y reflejan la luz como un espejo o sea no nos sirven las luces altas acá si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros enciéndalos simultáneamente con las luces bajas las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser visto por quienes circulan atrás ya aumente la distancia de seguridad en relación al vehículo que va adelante así tendrá más espacio para reaccionar ante cualquier frenada reducción de velocidad o maniobra de quien va adelante si es peligrosa la circulación con niebla también son las detenciones y paradas en la calzada por la falta de visibilidad puede provocar siniestros y ahí también tenemos obviamente el viento que el viento también puede ser un tema a la hora de conducir un viento muy fuerte por ejemplo principalmente en caminos de montaña que sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo ya que podríamos hacer nosotros siempre tenemos que girar el volante en contra el viento afirmar fuertemente el volante y girarlo levemente en contra el viento ya las ráfagas agravan el problema conduzca siempre con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles desvíos y con eso estaríamos terminando el tema del día de hoy cabe el consejo que les voy a dar yo que acá por ejemplo en este tipo de circunstancias como nieve hielo lluvia acá nunca se va a poder conducir de manera normal aunque yo tenga los mejores neumáticos aunque yo tenga las mejores luces nunca voy a poder conducir de manera normal siempre yo tengo que tener en cuenta que la única forma de prevenir un accidente en estos casos es bajar la velocidad y aumentar la distancia es la única forma no hay otra para que ustedes lo tengan claro así que con eso estaríamos terminando este tema del día de hoy ya que es bastante importante igual como les decía todos los temarios son importantes yo muchas veces les digo que el norma de circulación es el más largo el que tiene como más información el individuo en el tránsito también pero todos los temas tienen información importante de todos los temas van a aparecer preguntas en el examen municipal así que vale la pena leer todos estos temas así que ustedes por ejemplo si el día de hoy quieren realizar un examen porque no alcanzamos por tiempo pueden realizar un examen directamente del tema que vimos el día de hoy conducción en circunstancias especiales tema número 8 van acá por ejemplo ahí tienen un video cierto explicativo tienen el mismo tema para leerlo lo que leímos hoy y pueden practicar también un test exclusivo de este tema modo aprendizaje y a mí me van a aparecer preguntas solamente del tema que alcanzamos a ver el día de hoy así que eso sería más que nada la clase el día de hoy espero que les haya gustado les haya servido nos estaríamos viendo en la siguiente clase hoy día nos estamos viendo también en la noche voy a estar en la clase de las 9 repitiendo el mismo tema que vimos el día de hoy y ya mañana con un tema nuevo y con el video test espero que tengan todos un muy buen día y que a la gente que vaya a rendir examen esta semana les vaya excelente ya así que espero que tengan como les dije nuevamente espero que tengan todos un muy buen día nos estaríamos viendo chau chau qué chau Gracias por ver el video.